¡A dónde? El mundo va a escuchar una bachata de novelas ¡A dónde? ¡Atención vecino! Si te molesta la bulla, múdate del barrio Y el que quiera perder su tiempo que me aconseje Que estoy en Romo pero feo Tú tienes un encanto que a cualquiera trastorna Por eso yo ando loco, ando loco de amor Hasta de madrugada camino por tu barrio Ya piensa el vecindario que yo soy un ladrón ¿Tú qué sabes lo que hago? Dile que no soy malo Lo que pasa es que te amo y perdí la razón ¿Tú qué sabes lo que hago? Dile que no soy malo Lo que pasa es que te amo y perdí la razón Ahora todos se acuestan temprano Porque temen que ese joven raro Algo se puede robar Algo se puede robar La patrulla me está vigilando Está pendiente de todo lo que hago Para poderme arrestar Para poderme arrestar Pero se van a quedar con los crespos hechos Porque la semana entrante me disfrazaré Voy a llegar diciendo que soy jardinero Y todas las mañanitas Cuando tú salgas en batica Cuando tú salgas en batica Yo te veré Yo te veré Yo te veré Yo te veré Corazón Y te hablaré Y te hablaré Y te hablaré De mi amor Yo te veré Yo te veré Yo te veré Corazón Y te hablaré Y te hablaré Y te hablaré De mi amor Un hombre enamorado Es capaz de todo De todo mi mami DJ Adoni Ahora va a sonar La guitarra Laza La americana Cogelo ahí Bachata de guerra compadre Pero de guerra de amor Tengo muchos planes para amarte mi vida Y si algo no me falla practico los demás Al frente de tu casa pondré una tiendecita Solo con el pretexto de poderte mirar Las cosas que tu compres te las doy con caricias Yo sé que tu me pagas con amor y algo más Las cosas que tu compres te las doy con caricias Yo sé que tu me pagas con amor y algo más Por las tardes me vuelvo carretero Y en una bicicleta te llevo Todas mis cartas de amor Todas mis cartas de amor Para no marcharme tan ligero Tú me dices delante tu viejo Tomé sentimiento señor Tomé sentimiento señor Me voy a hacer el enfermo del corazón Para que el médico diga que si es verdad Que tengo un mal que solo se puede curar Con una linda muchachita Que vive allí en una casita Y en la receta me ponga tu dirección Y así podré, y así podré Curarme de este dolor Y dejaré, y dejaré De ser un loco de amor Y así podré, y así podré Curarme de este dolor Y dejaré, y dejaré De ser un loco de amor Bueno, la voy a seguir Hasta el fin del mundo No me importan las barreras Que tenga que cruzar No me importan los peligros No me importa nada Porque la amo La amo con todas las fuerzas De mi corazón Y que digan por ahí Que estoy loco me importa Loco, soy un loco Estoy en romo pero feo Ella me hizo creer Que me amaba Y era mentira Ay, nunca me amó Ella me engañó Adonis Como le gusta Bachata Cortavena Volumen 3 En romo pero feo El programa del corte El corte de San Francisco Ella me hizo creer Que me amaba Y era mentira Ay, nunca me amó Ella me engañó Maldigo la hora ¿Por qué te conocí a ti? ¿Por qué llegaste a mí? Si tú no me querías ¿Por qué me hiciste enamorar? ¿Por qué me acostumbraste a ti? Ahora estoy llorando por ti Me dejaste solo, mi amor Quiero morirme Hoy de este mundo sin ti Mientras tú me acabas en las calles Divirtiéndote con tus amigos Yo aquí vivo llorando y pensando Que no puedo seguir viviendo Sin ti Mientras tú me acabas en las calles Divirtiéndote con tus amigos Yo aquí vivo llorando y pensando Que no puedo seguir viviendo Sin ti Ay, ay, ay Uno, dos, tres Hoy yo recuerdo tu amor Como algo que fue muy grande Me diste todo de ti Sé que no podré olvidarte Nunca he podido borrar más Tu dulce imagen de mi mente Y anhelo volverte a encontrar Para vivir nuestro amor de ayer Abone Porque diste a mi vida La felicidad Cuando te besé Por primera vez Y la gente logró Con todas sus mentiras Separarte de mí Destrozando mi vida Hoy le pido yo a Dios Volverte a encontrar Porque nos merecemos Otra oportunidad Para irnos bien lejos Y podernos amar Donde la gente mala No nos puede encontrar Y amarte Amarte sin fin Y ya nunca podrás Separarte de mí Y amarte Amarte sin fin Y ya nunca podrás Separarte de mí Mi amor Amor, amor, amor Amor Siento que te quiero Aunque no se puede ver Este amor inmenso Que está dentro de mi piel Siento que te quiero Aunque no se puede ver Este amor inmenso Que está dentro de mi piel Amor Amor, amor, amor Ay, 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 ay Sacaría su rey Uno, dos, tres Esta le gusta a los Power Ranger Oye como que dice Ajá Tú eres solo una niña coqueta Que me tienes vuelta loca en mi cabeza Solo quieres que te hablen de amor Yo solo quiero tenerte de amigo Ya comprendes lo que yo te digo Que no quiero dañar tu camino Si, cuando te veo siempre me enloqueces Con tu mirada siempre me extremeces Pero no puedo yo hablarte de amor Pero espera que Pase el tiempo Tu futuro está en tus manos Porque eres solo una niña De solo trece años De trece años De trece años Niña De ojos azules Tú me enloqueces ¿Por qué no me entiendes? ¿Por qué no me entiendes? ¿Por qué no me entiendes? Ay, ay, ay Adonis Llama es suave Que nada más tengo cuarto Para un solo pote Por favor Me gusta Rudy Corona David Rumba Los Power Rangers No son míos Adonis José Moreno José Moreno Soy yo ¡Ay, cabra esa canchililla, coño! ¡Ay, cabra esa canchililla, coño! Romo carajo, romo, 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 romo Si, no puedo negar Que yo a ti te quiero Porque tú eres mi tesoro mañadero Cuando te veo me siento feliz Pero espera que pase el tiempo Futuro es de tus manos Porque eres solo una niña De solo trece años De trece años De trece años Semilla De humos azules No me enloqueces ¿Por qué no me entiendes? 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 Mi cuerpo me pide caricias Que sean de ti ¡Ay, cabra esa canchililla, coño! Puedo negarle el deseo Le diré que sí Lucharé con las armas que sean Para conquistarte Y desde hoy te declaro la guerra Así como ganarte Sin deseo te declaro la guerra Así como ganarte Tomaré tu cuerpo de repente Para sorprenderte Apreciaré tu cuerpo a mi cuerpo Y verás lo que sientes ¡Ay, cabra esa canchililla, coño! Me picaré tu piel Con mis caricias Bombardeando tu corazón Con palabras bonitas Dispararé balas de claveles Con misiles de rosas Venceré y verás que al final Serás mi esposa Dispararé balas de claveles Con misiles de rosas El programa del bote El bote de San Francisco ¡Ay, ay, ay, oyeta! Se me ha muerto el corazón en esta vez Sabía que me mataría esta ilusión Por quererte volver buena Y ser dueño de mil penas Me enamoré y fue mi error Ahora pago por amarte Y el pecado de adorarte Y me dejas que dolor Y en el viento Me dejas un suspiro y mi silencio Me grita que estoy muriendo por dentro Confiesa que eres tú mi gran amor Mi gran amor ¡Qué tristeza! No pude quitarle las espinas Yo mismo he cultivado mis heridas Yo mismo me declaré perdedor Al quererte cambiar Pero tú solo juegas Con el amor Cuando no debí entregarme Me entregué sin condición Fui tan solo un pobre iluso Que a tu vida se entregó Corazón, ¿pa' qué me diste sentimientos? Si eso no sería morir En todos los trincones De mi alma está guardada ¿Cómo olvidarme? ¿Qué hiciste tú? Te aburriste de quererme Ya de fácil y de adorarme Y ahora me entregas preso en el dolor Y en el pienso Me dejas un suspiro y mi silencio Me grita que estoy muriendo por dentro Confiesa que eres tú mi gran amor Mi gran amor ¡Qué tristeza! Flor, no pude quitarte las espinas Yo mismo he cultivado mis heridas Yo mismo me declaré perdedor Al quererte cambiar Pero tú solo juegas Con el amor ¡Agoní! Sentimientos, Toritos Atención, Chimoso Te vamos a poner la muerte Por Llevavida ¡Zaroto! Le gusta la gente del sur La gente del este La gente del Cibao ¡Capital! ¡Chai! Ya todavía, querido, amaste un corazón Pero hacer que tú me amaras me arriesgué Me engañaste con el tiempo Y al final dije te quiero Porque te sentí querer Ahora sufro mi condena Ya sabía que no eras buena Dios, porque me enamoré Sentimientos ¿Por qué cañeron bajo su sonrisa? ¿Por qué cañeron bajo su sonrisa? Si tú eras tan fugaz como la brisa No sé por qué en verdad me enamoré Yo no lo sé Me arrepiento Estar queriéndote como te quiero Ese será siempre mi sufrimiento El jugar sabiendo que iba a perder Pero quise intentar Y el día menos pensado me entregué En romo pero feo, feo Es tu rabia Que domina tu actitud Ese ego Que me clave en una cruz Tus labios gritan Sal de aquí Y no te creo Bonita De perfecto No me puedo encasillar Me arrepiento Del pasado a jugar No te he vuelto a ser infiel Deja tus celos El programa del Conde El Conde de San Francisco Que no me amas Si no hay fuego Háblame aunque sea con odio Porque el coraje lo aniquilo Con un beso Me voy no queriendo Pues no es secreto Que yo te quiera Yo interpreto el silencio Si en la puerta no veo tu impedimento Yo me quedo Mami, yo me quedo Dame una miradita con deseo Yo me quedo Amore, yo me quedo Si tú quieres Yo suspendo ese vuelo Ay, 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 ay Uno, dos, tres Dice así Ajá Nada es igual Me lo haces sentir tu forma de ser Tú sabes muy bien por qué De todos tus engaños ayer me enteré Hoy no reconozco tus faltas Qué pena me das Qué pena me das Si lo que quieres es hacerme sufrir Lo siento por ti Pero no será así Yo, yo, que puse en tus manos Mi vida y mi amor Tú, que echaste al olvido nuestro inmenso amor Yo, yo, que tonto fui en querer ser feliz Pero aún así No te maldigo pero nunca debí enamorarme de ti ¿Y quién, quién eres tú? Para hacerme sufrir Para hacerme llorar ¿Y quién, quién crees que eres tú? Para hacer de mi vida un estúpido más ¿Quién, quién eres tú? Para hacerme sufrir Para hacerme llorar Si hoy tú eres feliz ¿Por qué tengo yo que sufrir por ti? Dime, ¿quién eres tú? Dime, ¿quién eres tú? Ay, ay, ay No soy bello De anunariz Labios pequeños Y sobrepeso Ropa fina Escondiendo mis defectos Pero sus ojos de amor Eso no ven Agoní Puedo ser terco Antisocial en ocasiones Pero sin ser Buen amante Por complacer mi propio ego Pero sus ojos de amor Eso no ven Y le he roto el corazón Más de una vez Me perdona siempre Se rindía a mis pies Esa es su filosofía Amarme sin medida Su amor es sordo y ciego Ella muere por mí Es un amor que sin permiso Obediente excede la normalidad Y muere por mí No ven los pliegues Ni los fallos En mi cuerpo Soy su y todo su verdad Hechizado No puede abandonarme Le he fallado Y en instantes Nada Otra oportunidad Y muere por mí Ella es la bella Y yo la bestia radical ¡Oh Dios! Tanto enamorados Que no están juntos Y tanta gente junta Que no están enamorados Yo no entiendo Le gusta Marta Mi madre Rudy Corona ¡Oh Dios! Te dije que no soy bello Y de perfecto no tengo nada Pero soy tu rey mami The king I am a beast Ella muere por mí Es un amor que sin permiso Obediente excede la normalidad Y muere por mí No ven los pliegues Ni los fallos Sin mi cuerpo Soy su y todo su verdad No puede abandonarme Le he fallado Y en instantes Me da Otra oportunidad Y muere por mí Ella es la bella Y yo la bestia radical ¡Ay, ay, ay! ¡En romo pero feo! Dice Que aunque me le pongan piso Cuello y fondo de botella Voy a volar la pared Para estar al lado de ella Quieren hacer imposible Esta hermosa relación Sin saber que es invencible La fuerza de nuestro amor Para que de mí se olvide Para que de mí se olvide Me la tienen secuestraba Pero cuando nos juntemos Nos quitaremos Nos quitaremos la... Y aunque me le pongan piso El programa del conde El conde de San Francisco El conde de San Francisco El conde de San Francisco Porque al amor verdadero Voy a volar la pared Para estar al lado de ella Te dejo ahora Mi maleta está afuera Voy a dejarte Te dejaré Por favor Por favor no me inclones Porque un hombre no llora Y no pide perdón Y no pide perdón Dame ropa, Donny Ropa, ropa Tú fuiste la culpa Tú fuiste la culpable Que este amor se acabara Fuiste quien destruyó toda mi vida Fuiste quien lastimó mi corazón Me hizo llorar Y me dejaste solo y sin salida Te dejo ahora Por favor no me inclones Por tu nombre no llora Te dejo ahora, ahora La maleta ya está afuera Por tu nombre no llora Hoy sí me bebo hasta el agua de la Juca Total Para lo que hace Romo barato está Dile Mayido Los hermanos fraderas Saludos Te dejo ahora Mi maleta está afuera Voy a dejarte Te dejaré Por favor no me implores Por tu nombre no llora Y no pide perdón Y no pide perdón Tú fuiste la culpable Que este amor se acabara Fuiste quien destruyó toda mi vida Fuiste quien lastimó mi corazón Tú fuiste mala Y me dejaste solo y sin salida Te dejo ahora, ahora Por favor no me implores ¿Por qué? Por tu nombre no llora Anda, ve a decirle que yo estoy sufriendo Dile que no puedo con las penas Tú que te das cuenta que la quiero Ve a decirle que mi alma se quema Tú que eres su amiga y sabes que en mis sueños Cuéntale que el mundo se me acaba Vamos date cuenta que me muero Que sin ella no soy nada Ve y dile que mi vida solo es vida si ella está Que no soporto más esta terrible soledad Que me la encuentro siempre en cada sueño Que ya no duermo Que si miro al espejo su reflejo encuentro allí Que pronuncio su nombre y nada quiero decir Que ahí está su risa en mis recuerdos Que ya estoy casi enloqueciendo Dile que aquí está el hombre que la ama Que siempre ha sido el dueño de su vida Que siempre hay una lágrima en mi cara Que ya no puedo más con las heridas Háblale Háblale Dile que yo he sentido engañarla Que se acaba mi vida Que se muere mi alma Dile que vuelva a decir que aún me puede amar Pero que vuelva a decir que sin ella no puedo vivir Hace en un sueño tus deseos Que se inventé yo con placer Por ti la luna alcancé Y en mi jornada un angelito me encontré Me vio muy triste Me vio muy triste Supo que perdí la fe El programa del goce El goce de San Francisco Y en mi jornada un angelito me escuchaba hablar Me daba cátedra de amor Y al escuchar Ansiosamente le empezaba a reclamar ¿Cuál es la clave para que me puedas amar? ¡Agoní! Primero me dijo que es un pecado pensar solo en ti Segundo que no puedo ni lo que quiero la vida por ti Tercero que en mi destino el amor corre peligro Y advierte de ti Y cuarto que un esclavo del amor Y su vida en el corazón Que aquel que ama pero no demuestra tuer cariño Se prepara para un desgris El amor es lo más raro que ha podido existir ¿Quién de ti se enamoró? Lo más probable ni le pones atención Y a otra persona verás una flor Una poesía entregas tu corazón Y se ocurre una desilusión Que de su esencia y la fe en el amor Esta noche quiero volver a soñar A ver si aprendo algo más Y que me salga ese angelito tan divino Que me ha venido A consolar Llame suave a Donny que no estoy en bebida hoy Por tus cartas del verano presentía Este año no vendrías a abrazarme Y a nadie dije nada Que una melancolía Me destrozaba el alma Por el gesto de un amigo que llegaba Comprendí que hoy tienes otro pensamiento Y que este provincial Que te entregó la vida Te lo ha borrado el tiempo Con razón tanto silencio Y nunca quieres decir nada Con razón alguien me dijo Tu novia está muy campeana Tu reputación le echaste al suelo Junto con mi sueño Y ya no eres esa niña Que la iglesia me invitaba ¡Ay, dame esa canelilla, coño! Hoy que tu amor ha fallecido Y yo me pierdo y que lo olvido Sabes bien que tú eres mis mejores tiempos No por tus cartas del verano Lloro porque yo te amo Pero a ti te importa poco el sentimiento Y aquí yo estoy muriendo Por el gesto de un amigo que llegaba Comprendí que hoy tienes otro pensamiento Y que este provincial Que te entregó la vida Te lo ha borrado el tiempo Me contaron que hasta fuma Que olvidaste a tus amigos Que comentas en reuniones Que nada que ver conmigo Mientras tanto yo esperando Que volvieras a mi pueblo Pa' matarte de un abrazo Pero no pinté mi sueño Y hoy que tu amor ha fallecido Y yo me pierdo y que lo olvido Sabes bien que tú eres mis mejores tiempos No por tus cartas del verano Lloro porque yo te amo Pero a ti te importa poco el sentimiento Con razón que mis amigos No me miran a la cara Con razón que Juan me dijo Tu novia está muy cambiada Mientras tanto yo esperando Que volvieras a mi pueblo Pa' matarte de un abrazo Yo no realicé mi sueño Y hoy que tu amor ha fallecido Y yo me pierdo en el olvido Sabes bien que tú eres mis mejores tiempos No por tus cartas del verano Lloro porque yo te amo Pero a ti te importa poco el sentimiento Yo sigo aquí esperando No me importa hasta cuándo Yo sigo aquí en mi pueblo Y aún te sigo amando Que ganas estoy pagando El haber traicionado El amor que me daba por una locura Que estúpido fui El programa del Gonde El Gonde de San Francisco Tan solo un pasatiempo Con arrepentimiento sincero Hoy vengo a pedirte perdón Pero que yo te pido Te ruego, te digo Que regreses conmigo Que no te he olvidado Que te extrañan mis manos Que muero de ganas Por volverte a besar En las noches te advierto Gritando tu nombre Y me llego de miedo Al pensar que otro hombre Le estarás entregando Tus besos, tu cuerpo No quiero ni pensar De rodillas te pido Uy Atención chismoso No estamos aclarándole duda a nadie Lo que tú hables de mí por ahí Eso es Y agrégale un chismá Y ya Visión David, rúmbalo y David Ante mía Oh Riqui Tintintí Tum Miguel de la mar El turba bríos Ay, dame esa canelilla Coño DJ Adoni Como los cachimbo míos No hay, no, 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 no El programa del Conde El programa del Conde El programa del Conde Ella fue una aventura Tan solo un pasatiempo Con arrepentimiento sincero Hoy vengo a pedirte perdón De rodillas te pido Te ruego, te digo Que regreses conmigo Que no te he olvidado Que te extrañan mis manos Que muero de ganas Por volverte a besar En las noches despierto Gritando tu nombre Y me llego de miedo Al pensar que otro hombre Me estarás entregando Tus besos, tu cuerpo No quiero ni pensar En rodillas te pido Te ruego, te digo Que regreses conmigo Que regreses conmigo Que no te he olvidado Que te extrañan mis manos Que muero de ganas Por volverte a besar En las noches despierto Gritando tu nombre Y me llego de miedo Al pensar que otro hombre Le estarás entregando Tus besos, tu cuerpo No quiero ni pensar De rodillas te pido Uy ¿Quién está en la casa? ¿Quién? ¡A Donnie! El programa del Conde El Conde de San Francisco Yo sé que soy yo Soy el hombre de tu vida El hombre que soñabas tenerte Desde que tú eras niña Y a quien has sabido esperar Con tu cara de inocente Queriendo disimular Lo que te dice la gente Logrando disimular Lo que te dice la gente Ay, de mí Que soy un monse amado Que me gusta el trago Me gustan las mujeres Y tú no le haces caso Mi amor Que no le haces caso Ay, Dios Por siempre te amaré Por siempre te amaré No te diga la gente Me tiene sin cuidado Siempre te llevo en mi mente Uy Solo sé que te amo Solo sé que te amo Que nadie me aconseje Nadie, nadie Cuántas vueltas De la vida Si es que es vida Cuánto aguanta un corazón Cuando uno ya no encuentra la salida ¿Cuál es la solución? Yo que hasta ayer Era todo en tu vida Ahora no sé ni quién soy Solo soy un pobre diablo Que me indica Por un poco de amor Pero la vida suele cambiar Odio, no hay mal que no tenga medicina En esta esquina voy a esperar A un buen amor Que cure mi herida ¿Cómo que dice? Y al diablo voy a mandar Que te amo amor Te voy a demostrar Que no eres lo mejor Que yo puedo levantarme Y que puedo superar Este dolor Y al diablo voy a mandar Mi corazón Si no quiere aceptar Que se acabó Voy a estrangular mis penas Hasta que no queden huellas De tu amor De tu amor De tu amor Ya no quiero pensar en tu amor No quiero verte ni en fotografía Fue tu negro amor ¿Quién me hizo perder? El amor de mi vida Si te amé no lo sé Ni lo quiero recordar Porque un amor como el tuyo Me hagan en mí No se le puede recomendar Mujer falaz Vende sueños Contigo no quiero estar Ni en el infierno Hacerme sufrir Es parte de tu vida Para ti la maldad Es como la alegría Alguien como tú No merece vivir En el mundo sano Que te tocó a ti No se como en tu cara Se refleja una sonrisa Si tu corazón Esta lleno de malicia Te miro y te pienso Y no puedo explicarme Como pude enamorarme De un ser tan maldito Que solo supo engañarme Con sus falsas caricias Haciéndome volar Con sus cálidos besos Y después llorar Con el más grande Con el más grande De los desprecios El programa del Conde Mujer falaz Vende sueños Contigo no quiero estar Ni en el infierno Hacerme sufrir Es parte de tu vida Para ti la maldad Es como la alegría Alguien como tú No merece vivir En el mundo sano Lo que te tocó a ti Adoní Tres veces le hice el amor Y con eso bastó Robó mi corazón Y después se alejó Jamás la he vuelto a ver Y siento un gran dolor Porque ella para mí No era una diversión La quise con el alma Y la trate muy bien Soñaba que ella fuera Por siempre mi mujer Jamás la he vuelto a ver Y siento un gran dolor Porque ella para mí No era una diversión Tres veces no es bastante La pasión es muy corta Tres veces no me basta Quiero más de su boca Otra vez quiero amarla Aunque de amor me muera La espero cada noche Soñaré con que vuelva Ya basta Ya basta De hacer conmigo Todo lo que quieras Y que me manipule Tus caderas Como un simple Tres veces no es muy corto Y que me ha vuelto a ver Ya basta Entrar y salir Cuando te plazcan De mi cuerpo De mi cuerpo Como si fuera tu casa Arrasándomelo todo Cuando pasa Por eso tomaré Medidas con cuidado Lo siento Pero aunque esté enamorado A partir de hoy Para que no me puedas Dejar lastimado Voy a cerrar mi corazón Con cantos Y te juro que la combinación Se me olvida Se me olvida Voy a cerrar mi corazón Con cantos Y la llave no sé Ni donde le tiran Mi corazón con cantos Adonio Mi corazón con cantos Mira Te ha pasado Que la ex de tu ex te odia La actual de tu ex te odia Pero el que no te odia Es tu ex Que vive jodiendo todos los días Cállate Adonio Ya basta Que me utilices siempre Tu manera Que me subas Y me bajes Como si fuera Un criterio Y un viejo Cuando quiera Ya basta Que me uses Que me uses A tu acto Y no te aproveches más De saber Que yo miro Por tus ojos Ya basta Por eso tomaré Medidas con cuidado Lo siento Pero aunque esté enamorado A partir de hoy Para que no me puedas Negar lastimado Voy a cerrar Mi corazón Con cantos Y te juro Que la combinación Se me olvida Se me olvida Voy a cerrar Mi corazón Con cantos Y la llave No sé Ni donde le tiran Mi corazón Mi corazón Con cantos Uno Mami Adonio Tu manchita Y el padrón de Tito Rivas El programa del Conde El programa del Conde El programa del Conde El programa del Conde Oye amigo Tito Escucha estas palabras Creo que esa traicionera Contigo también me engaña Ella me engañó con otro No te lo quería decir No fue que me lo dijeron Fue que yo mismo la vi Amigo mío gracias Gracias por el consejo Pero no puedo dejarla Por esa mujer Por esa mujer me muero Aunque sea una serpiente Aunque digan que ella es mala Es la dueña de mi vida Y yo el hombre que la amo No digo que serpiente Ni tampoco que ella es mala Amigo abre los ojos Esa mujer te engaña Es una diabla sin alma Tremenda diabla Tremenda diabla Pero es que esta buena la me va Atención vecino Si te molesta la bulla Múdate del barrio Que vas a morir Si así lo quieres Que le voy a hacer Tu vanidad No te dejo entender Que en la pobreza Se sabe querer Quiero llorar Quiero llorar Y me deseosa Que pienses así Y más que ahora Te quedas sin mí Me duele lo que Tú vas a sufrir Te lo recuerdas Nadie es perfecto Y tú lo verás Por la aventura Que tú ya verás Será tu cárcel Y nunca saldrá Vete a olvidarlo Vete a olvidarlo Eso que hoy dejé Y que cambiará Más de mil cosas Mejor tendrás Pero un cariño Sincero jamás Te lo recuerdas Nadie es perfecto Y tú lo verás Por la aventura Que tú ya verás Será tu cárcel Y nunca saldrá Picaíta 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 Si pensamos Que a nadie amas Que el amor que se va Ya no vuelve Y por eso Hay que amar Nadie sabe Cuando el amor se pierde Y por eso Yo te amé Y te brindé Todo mi cariño Y ahora Ahora te perdí Ya que está llorando Como un niño Por tu amor Por tu amor Por tu amor Por tu amor Los besos que me daban Los besos que me daban Tu amor La tristeza de este amor Porque nunca lo hemos comprendido No entendemos Que el amor Es como el agua Por el río Que se va Que se va Que se va Que se va Agony Sé que piensas marcharte Ya lo sé Y no te detendré Haz lo que Tú quieras Sin embargo Recuerda Que yo estaré Aquí en el mismo lugar Y si solo tienes ganas De hablar Con gusto Escucharé Y si él supo darte Más amor Supo llenarte Más que yo Claro que sé perder Claro que sé perder No tienes por qué Disimular Esas lágrimas están de más Y si tienes que irte Vete ya Sin embargo Esperaba Que te quedaras Pero el agua Hay que dejarla correr Mientras yo me tragaba Palabras Que no Pude decir Y si el viento Ensopla A tu favor Yo no te guardaré Rincón Claro que sé perder No será la primera vez Hoy te vas Tu mañana me iré Yo Seré un buen perdedor El mundo no cambiará Alguien sin duda ocupe En tu lugar Si en verdad me amas Bésame delante la gente Ellos no nos mantienen Solo nos hacen sufrir Solo nos hacen sufrir Ay Bésame Haz de mis labios Lo que quieras mi amor Acércate Un poquitito más Ven que ya no aguanto esta ansiedad Vamos Vamos a la casa Vamos a la casa Apaguemos el fuego Que corre por nuestro cuerpo Apaga la luz Cierra la ventana Dale volumen a radio Que los vecinos están pendientes De todo lo que hacemos Tú y yo De todo lo que hacemos Tú y yo Yo no entiendo Yo no entiendo En su vestido de hilo Sin su amor Ya yo no puedo continuar Ahora entiendo Que el amor No tiene precio Con fama y mi dinero Si quisiera No la puedo comprar En suelo vacío Si Aleluya No quiere regresar Me dejo una nota Dentro del bolsillo Decía Estás dormido Pero me despido A dormir Tengo diez carros de lugo Y un alma en pena Un palacio con todo Menos la reina Y el puerto me abierto Por si quiero volver Fui muy potente Me sentía super mal Indesprudible Inmune Floral Mi abuelo Y el titán Que se enviara El programa del Conde El Conde de San Francisco Un soberbido rendido Sin su amor Ya yo no puedo continuar Ahora entiendo Que el amor No tiene precio Con fama y mi dinero Si quisiera No la puedo comprar En suelo vacío Si Aleluya No quiere regresar Me dejo una nota Dentro del bolsillo Decía Estás dormido Pero me despido Tengo todo lo que el dinero puede comprar Pero no la tengo a ella Me dejo Me dejo una nota Me dejo una nota dentro del bolsillo Me dejo una En suelo vacío Me dejo Una nota Bueno Que me hiciera sentir De verdad De verdad Que soy su dueño Me dejo una nota 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 Culpable Culpable es el que te abandona Culpable es el que sabe Lo que te hace falta Amor no te da Solo si le sobra Se va de casa Y te deja sola Si estás bien o mala Si estás bien o mala No le importa Solo te busca Para hacerte ver Que te tiene cuando quiera No seas tonta De lo que pase Entre tú y yo Ya no te sientas culpable No, 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 no Oye, oye ¿Quién es tu derecho En tu vida? Ay, dame la canela Para hacer lo que tú decidas Si cariño yo te di de más Pero a tu corazón No pude amarrar Nunca quise tenerte a la fuerza Como un hombre Como un hombre Me pude aguantar Tienes derecho a vivir Y a volar Como un desahogo Te quise preguntar A morir Dime que faltó Que yo no te di Que querías tú Más de mí Dime que faltó Que yo no te di Que querías tú Más de mí Se está bebiendo carajo Soy un hombre inocente todavía Odio Necesito Una mujer Que en las noches Me le dé a la luna Volando alto Sin dejarme caer Esa mujer Tiene que ser tú Me lo dice el corazón Que tú eres la mujer No te vaya a resistir Ven enséñame A hacer el amor Como será la primera vez Que se siente Tocar el cuerpo No es la mujer Por primera vez Maestra Enséñeme usted Desnúdese Que yo la quiero ver Por primera vez Es de nueva pero buena Oye como dice oye Tú me dices Que siempre te molesta Que vive reprochándote Y que tú no le contestas Ve y dile Que ya tú no lo quieres Que tienes otro hombre Que por ti se muere Dile a él Que tú a mí me adoras Que soy tu ginecolo Cuando estamos a solas Que no vuelva Dile que tú eres mía Es el mejor consejo Que tú le darías Dile a él Que yo soy el playboy De tus escenas Que todo terminó Dile a él Que yo le gané La guerra Dile que eres mi droga Que ya soy un adicto A tu cuerpo Que nada me controla Si no recibo dosis De tus besos Y que te ponen loca El inmenso control Entre mis piernas Que soy tu desahogo Y el nueve once De tu emergencia Si me recuerdas amor Si algún día me recuerdas Si algo me quieres contar No dudes No dudes Que yo estaré Donde haya más soledad Donde nadie se entere Que te perdí de verdad No dudes Ahí estaré Si me recuerdas Si me recuerdas amor Si algún día me recuerdas Y quieres saber de mí Camina Y me encontrarás Entre las sombras de ayer Entre mi gran esperanza Que no ha dejado de arder En el fondo De mi ser Búscame en ese sitio Donde tú sabes Fuera el mundo completo Para los dos Si no en aquella capilla Donde juramos Allí delante de Dios Nunca decirlo más Adiós Búscame donde veo Ellas en mi llanto O en el mundo completo Para los dos Si no en aquella capilla Donde juramos Allí delante de Dios Allí delante de Dios Nunca decirlo más Adiós 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 Bachata Cortavena Volumen 4 Es una locura el decir que no te quiero Evitar las apariencias ocultando evidencias Más por qué seguir fingiendo si no puedo engañar Mi corazón, hoy sé que te amo Ya no más mentiras y me muero de deseos Yo te quiero más que todo, necesito de tus besos Te haces falta mis días, más sin ti no sé qué hacer Qué hacer sin ti, yo quiero que conozcas más de mí Son mis temores los que me alejan Lo cierto es que te quiero más que a mí Son mis temores los que me alejan Lo cierto es que te quiero más que a mí Agoní Te fuiste Y me dejaste abandonado Sabiendo que yo te amaba Me hiciste sufrir, me hiciste llorar Sin piedad Ahora Dices que no me olvidas Que estás arrepentida ¿Cómo te voy a creer? Si me engañaste una vez Mala mujer El tiempo No ha borrado las heridas Que tú dejaste mi alma No te he podido olvidar No te he podido olvidar Eso es verdad Pero no te vuelvo a amar Si estaba viendo y te la sabes, salud Siéntale Alguien que no sepa de ti El programa del Conde El Conde de San Francisco Alguien que no te haya visto jamás A mí no podrás Yo te conozco de más Ya no me vas a ir Eso no vuelve a pasar No, ya no Miéntale Alguien que no sepa de ti Alguien que No te haya visto jamás A mí no podrás Yo te conozco de más Ya no me vas a engañar Eso no vuelve a pasar No, ya no Casi loco porque llega el día Es como un año esta noche fría Es más negra y me sabe amarga No había visto una noche tan larga Es la primera noche que Sin ella vivo Y no sé dónde Se habrá metido Busco las piezas Que ocasionaron De este fallo Diferentes Mi amor no las hallo Desesperado Cierro mis ojos Y extiendo mi mano A ver si me tomas El filo de un milagro Y envidado Entre la espuma De esta madrugada No sé dónde buscar Donde gritarle Y dio Y dio Mi llamada Hace días Hace días perdí La mejor medicina La mejor medicina Pero qué Pero ayuda a olvidar Cuando no ves la salida Hoy te intento Hoy te intento contar Sueños de los sueños Sueños de habitación En un hotel En un hotel de carretera Y unas gotas de lluv Que guardo en esta malidad Ruedo por el colchón De mi cama ya desierta Es la mejor solución Para el dolor de cabeza Hoy te intento contar Que todo va bien Aunque no te lo creas Aunque a estas alturas Con un último esfuerzo Solo valga la pena Hoy los buenos recuerdos Se caen por las escaleras Y tus barrios pequeños Les nubes de bom Pero el sol no regresa Ahora que empiezo A ver la luz El programa del Conde El Conde de San Francisco Que no les bastó Tanto dolor O lo que quieren Es que fueran Por amor Ay no ya no No quiero más Quiero llorar Que no veía Cuando lo olía Amar a quienes No me querían Y ahora que encuentro Busco El romo se hizo pa' beberse Así que salud Salud Y la llamaduría Si fuera amarte Hice brujería Que te robe el alma Y que no es mía Que te devuelvan La razón ¿Quién pensaría Que se te fuera ¿Quién más quería? No fue tu culpa Es culpa mía Solo pide de tu corazón No es brujería ¿Quién está en la casa No es brujería? No es brujería Que te robe el alma Y que eso es mía Que te devuelvan La razón ¿Quién pensaría? ¿Quién pensaría? Que se te fuera ¿Quién más quería? No fue tu culpa Ni es culpa mía Solo pide de tu corazón No es brujería No es brujería No es brujería Bachata Cortavena Volumen 4 Que quiera perder su tiempo Que no aconseje En romo y en fiesta Pero feo ¿Quién se le gusta? A Wilson Colón ¡Ah! ¡Incabida! El hijo de la matriaca Víctor Colón Muchas gracias por el apoyo Esto fue Bachata Cortavena Volumen 4 ¿Quién está en la casa? Aquí hay ¡Ago! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Avoní! ¡El Conde! ¡Oh, yeah! ¡El Conde! ¡Ey! ¡El Conde de San Francisco! ¡El Conde de San Francisco! ¡Ey! ¡Y a la picho de San Francisco! ¡atando hacia acá! ¡Escala презrta! ¡El Conde de San Francisco! ¡Aahora! ¡Escala difícil! ¡Suscríbete al canal!